Bien, ahora sí podemos continuar, porque se me hacía muy curioso cómo se escuchaba el micro, y ahora me queda más claro el audio. Ah, cierto, Mario Kart. Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya lo voy a descargar pero ya lo voy a descargar pero ya está muy bien wow, recuperamos este tiempo perdido con este hongo oh, si lo voy a recuperar bueno, ya terminé el circuito espero les haya gustado y buena semana buen jueves